Bueno, sí, martes 3, habrá sido una o dos de la mañana quizá. Nosotros pasamos por el campo de la gloria y bueno, vimos a una familia que estaban ahí filmando y sacando fotos, ahí a la bandera, la bandera. No estaba en el poste, estaba ahí, enredada en ese piso. El viento fuerte, jugó a saber que la sacó y... La familia esta nos dijo que había llamado a bomberos voluntarios para que vengan a sacarla. Bueno, pasamos más tarde, tipo 4 de la mañana y la bandera seguía ahí. Nadie la sacó, así que bueno, nos acercamos nosotros y... Me trepé, me trepé... A tratar de descolgarla. Daba lástima ver la bandera ahí, pero bueno. Me subí nomás. Daba lástima ver la bandera. Gracias por ver el video. Soy medio cagón para la altura, así que bueno, demoré bastante en hacer eso. Fácil, había estado entre 13 y 15 minutos tratando de desprender la madera, estaba toda enredada, hasta que bueno, al final la sacamos, ya quedó nada, sacamos toda la bandera. Lo que hicimos fue doblarla y guardarla para devolverla a los que les corresponde cuidarla. Una tristeza. Gracias. 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 Gracias.